Aquí comienza el programa concurso que pone a prueba los conocimientos en cultura y economía solidaria. ¿Quién quiere ser solidario? Bienvenidos. En esta bella tierra, en donde la historia ha hecho un recorrido maravilloso, pero que también su naturaleza invita a venir a conocerle. En una empresa cooperativa como Cota Saravita, usted puede llegar hasta este lugar. Hoy hemos seleccionado previamente a un grupo maravilloso de concursantes. Ellos, en este plano que vamos a visualizar a continuación, con esta cámara que los poncha, a ellos están... ¿Fabial? ¿Caro? Karen. Ah, Karen. Muy bien. Karen, Karen. Fabián, Karen y sigue mi querida Saler. Y Marguerita. Cuatro concursantes que hoy hemos seleccionado previamente. Vamos a seguir entonces. Justamente hemos presentado a estos concursantes de quinto grado, de quinto grado, cuarto grado y tercer grado. Dos de quinto, uno de cuarto y uno de tercero. En esta población ya estuvimos aquí con la Fundación Congresa haciendo justamente la grabación de un cortometraje. Se llama Réplica de un amor que esperamos hayan visto ustedes en casa. Bueno, y quiero invitar de primera mano a nuestro gerente de oficina, que son los aficiones de esta tierra bellísima, en donde como usted hace presencia hace muchos años. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro gerente de oficina, que hoy está con nosotros acá. Bienvenido, Wilson Béa Castellanos. Gracias a ustedes. Estamos nosotros acá trabajando para educar, educar de manera útil y de oficina. Bienvenido. Gracias, Jairito. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un placer estar acá nuevamente acompañando a la querida Fundación Congresa, en donde aprendí muchas cosas. La parte social, la parte solidaria, muy súper importante. Por encima de cualquier interés material está el ser solidario y eso se practica de una manera muy hermosa en la Fundación Congresa. Quiero dar un saludo y un agradecimiento a nuestros docentes acá en el Colegio de Lato. Igualmente a todos los niños y niñas y a los representantes que están acá hoy, que nos van a dar clases hoy en competitivismo. Una invitación a todos ustedes para que a los niños que no están vinculados, que se vinculen a la comodidad, la importancia de estar vinculados a la cooperativa, en capacitaciones, en el quid escolar, el incentivo educativo que se da, en fin, muchas otras cosas tan importantes que manejamos en nuestra cooperativa. Entonces, esperamos que esto sea bastante lucrativo, que aprendamos hoy de todo un poco en esta parte cooperativa y a ustedes, que son los futuros administradores de su cooperativa. Llevamos ya 54 años. El Lato, yo siempre lo he dicho en toda la actividad de todas las reuniones, el Lato es como la mamá y el papá con Garal, ¿cierto? Damián, nosotros nos concibieron esta cooperativa hace más de 50 años y hoy gracias a ustedes, a todos los papás, mamás y niños que hoy nos acompañan, que hoy nos hacemos fuertes, ya más de 120 mil personas. En el Lato ya casi alcanzamos la venta de las 2 mil personas. Entonces, estamos ya creciendo también en el Lato, estamos necesitando gente en nuestras oficinas porque ya somos cerca de 2 mil personas que necesitan, que creen en nuestra cooperativa. Entonces, bienvenidos todos, gracias a los profesores, a los 3 niños y niñas, que Dios bendiga y suerte para los concursantes. ¡Un aplauso fuerte para los concursantes! ¡Un aplauso fuerte! ¡Se está dando el sonido! Bueno, voy a pedir a uno de los docentes de aquí que se nos presente, por favor, venga, porque quiero que les cueste en qué institución educativa nos encontramos, cuántos estudiantes aproximadamente tienen y, pues, detallitos importantes que debemos hacer. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la profesora... ¿Cómo se llama? Profesora Nazaret, bienvenida, que ha venado, fue un éxito. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo se llama la institución educativa? Instituto Técnico Agropecuario CDB. CDB, ¿cuántos chicos hoy están con nosotros? Aproximadamente 110 niños, pero hoy nos acompaña en grado 3º, 4º y 5º, 60 niños más o menos. Bueno, perfecto, es un privilegio importante para la comandesa porque este es nuestro semillero generacional. Nuestra generación de relevo de comandesa está aquí sentada. ¿Cuántos...? Voy a pedirle a la cámara que me haga el barrio. ¿Cuántos asociados Super Junior hay aquí? Por favor, levanten la mano. Los chicos Super Junior... Bueno, miren ustedes, ahí se ven las manos de chicos que están haciendo parte de esta cooperativa aquí en Atos Santander. Bueno, profesora, un poquitito, ¿cuántos docentes hay? En la CDB trabajamos seis docentes, desde el lado preescolar hasta quinto grado. Bueno, perfecto, un aplauso fuerte para los armonos. Gracias y esté atenta porque la bonita le damos. A que le entreguen los aplausos. ¿Vale? Bueno, y continuamos ahora sí a lo que vinimos, vamos. Hagamos el sorteo previamente de nuestros concursantes. Ya, sus nombres están allí. Aquí están los... Fabián. Comundillo. Ustedes se llaman Comundillo. Es la mascota comunista. ¿Vale? ¿Quién sigue? Karen es la exploradora. Karen, la exploradora. ¿Quién más? Saler es Aflatún. Saler es Aflatún. Y... Marjorie... Aflatún. Aflatún. Bueno, entonces, Aflatún, 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 Comundillo y Comundilla, ¿no? Ah, y Comundillo es el trabajo y Comundillo es el diccionario, ¿verdad? Bueno, entonces, listo, empezamos el sorteo. Vamos a ver el que saque el número más grande, pues empieza y en el orden de ese entende vamos ubicando los concursantes. ¿Vale? Listo. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos. Karen. Pasa Karen para el primero. Acá donde está Fabián. Fabián se levanta. Sigue, entonces... Fabián. Fabián, perfecto. Luego... Luego... Más. Sigue Marley, cambia, sale para allá y Marley para acá. En ese orden van a concursar de aquí para allá. ¿Les parece? Sí. Un aplauso fuerte para los concursantes. Muy bien. Bueno, empezamos. Estamos en... ¿Quién quiere ser? ¡Solidario! Sí, señores. ¿Quién quiere ser solidario de la Fundación Convueldeza en alianza con ustedes aquí? Muy bien. Bueno, nuestra primera concursante, venga por acá. Karen. ¿Cómo le va? Bien. ¿Nerviosa? Sí. No, diga un poquito. Un poquito. Es que hay que decir así, un poquito. Témenla para nosotros, tranquila, no se preocupe. Y aquí empezamos a jugar los dos. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta que nos ofrece nuestro software es la siguiente. Vamos a ver de qué oficina nos envía la pregunta. A ver, de las oficinas de Convueldeza nos envían de la oficina de... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Allá está nuestro gerente. Marco Aurelio Villano. Hoy está en vacaciones. Marco Aurelio Villano. La pregunta dice así, atén. ¿Hay? ¿Es un plato típico santandereano? Voy a pedirle que me corran el monitor un poquitito por allá porque no puedo leer. ¿Es un plato típico santandereano? Esta pregunta viene por cortesía de... Viene por cortesía de... Vamos a ver de qué unidad. Convueldeza, su respaldo financiero. Luis Eduardo Torres Caso le mandó la pregunta. Dijo, hágame el favor y me la pregunta. Es un plato típico santandereano. Las opciones son las siguientes. Amiga, usted tiene 15 segundos a partir de este momento para resolver. Entonces, escoja 30 segundos, sí, señor. Escoja de esas cuatro a una. Ya. Empieza a correr el tiempo. La T. ¿Está asegurada? ¿Es atandereano? No. ¿Rápido? Rápido que se le acabe el tiempo. La A. ¿Cuál? Más amorosita. ¿Está asegurada? ¿Está asegurada? Sí. Dígase sí o no. No. ¿Entonces cambie rápido? Sí. Ah, se le acabó el tiempo. Se sienta tranquila que estamos empezando. No se afane. ¿Usted es santandereana? Sí. Amiga, salen. Eh, cara. Cállate. Míreme. ¿Usted es santandereana? Sí. Siempre en otra. Sí. Venga por acá mi amigo Fabián. No se preocupe. Ahí va cogiendo mínimos tranquilos. No se afane. Le quedan tres opciones. ¿Cuántas? Pepitoria. No, que le quedan tres opciones. ¿Cuántas? Tres. Tres. Ok. Hay que estar pilas. Muéstrame las opciones, por favor, don Mundillo. Le quedan tres. ¿Cuál de las tres es? Pepitoria. ¿Cómo? ¿Cuál? Empieza el tiempo por allá. Pepitoria. ¿De qué se hace la pepitoria? De cabro. ¿Cómo hacen los cabros? ¿Cómo? ¿Cómo hacen? De. Vamos a ver. Con Mundillo, correcto. Un aplauso fuerte. Para Fabián empezó con pie derecha. Pepitoria. Pepitoria. ¿De qué se hace la pepitoria? ¿De qué se hace la pepitoria? No. Ni por el chivas. Mazamorra chiquita. Díganme. ¿Dónde voy acá? Mi amiga concursante, Mario Link. Ya empezamos la primera, perdimos el miedo. Esto se va mejorando por acá. ¿De qué grado usted? Quiero. ¿Qué tal usted para bailar? No. ¿Cómo se baila el mamón? ¿Cómo se baila el joven? ¿Cómo se baila la cumbia? La china sabe bailar. Bueno. Bueno, pero la china que yo tenía se fue para la capital. Y Mario Link que está en el colegio se vino a ir a concursar. Aquí está. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. Vamos a ver. ¿De qué municipio usted pregunta? Díganme. ¿Palmarra? Palmarra. Ya ve. ¿Cómo te está? Vamos a ver dónde le pida. Vamos a ver. La oficina de... Piedecuesta. Piedecuesta, señoras y señores. Piedecuesta. La pregunta dice así, atento. Atenta, perdón. El santandereano no se enoja. C. Punto suspensivo. El santandereano no se enoja. C. Punto suspensivo. La pregunta viene por cortesía de... Aquí está. Instituto Comerdeza Marco Fidel Reyes Almanador y tiene cuatro opciones. A. Se arrecha. B. Se delica. Delica. Se puso delicado. C. Se molesta. D. Se enfurece. Tiene treinta segundos para resolver esta pregunta. ¿Cuál de las cuatro es a partir de este momento? Ya. La. ¿Cuál? La recha. ¿Ah? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Cien por ciento? Sí. Dígalo, ¿cuánto? Sí. ¿Ah? Sí, señores. Un punto aplauso fuerte para mi querida... Márquez. Aquí viene la que estoy esperando. Salé, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Salé. Tranquila. ¿Estás tranquila? Sí. Pregunta. La pregunta de Salé viene por cortesía. Perdón, ¿viene del municipio de... ¿De dónde viene? Es una actividad que realiza la Fundación Comundesa. Cuando yo estuve hablando allá, dije que hacían unas cosas en la Fundación y que nosotros éramos hijas de no sé quién y que era la hija de la Icatatán, ¿sí? Yo dije que hacíamos algunas actividades. Vamos a ver. La pregunta viene por cortesía de... Fundación Comundesa, justamente, le diría la alumna. ¿Ah? Coronado Juveniles. B, jornadas solidarias. C, jornadas educativas. D, todas las anteriores. ¿Tiene usted... Ve en 30 segundos para resolver esto. A partir de este momento, ya. La B. ¿Ve? Sí. Echa cabeza. Mire bien, pero rápido. Rápido, amiga. Sí. ¿Está segura? Sí. ¿Segundísima? Sí. Ojo. Bien. Rápido. No. Se sienta. Tranquila. Bueno, ya perdimos. Todos pasamos, ¿no? Señoras y señores, a partir de este momento, ellos van a trabajar con su bandera. Venga para acá. Karen. ¿Qué bandera le corresponde acá, eh? No. ¿Color? No. No. Naranja. Allá adentro. La bandera naranja es suya. La bandera naranja. Aquí al lado mío. ¿Qué significa el color naranja para usted? ¿Qué significa el color de la papaya? El color naranja, ¿qué significa? El sol cuando viene el rebolo se vuelve naranja. Ahí cuando amanece también está naranja, así, bonito, ¿no? Y el color naranja también es de tu montesa, ¿no? Sí. Ahí hay que ir, bueno. Se sienta tranquila. Venga, Fabián. La suya es el color. Blanco. Blanco. Prepárenlo que va a responder porque le voy a preguntar qué significa para él el blanco. A ver, aquí al lado mío, Fabián. Suelte de la bandera porque si no se ve, mire, si él hace así, sabe la bandera. Eso. Eso. ¿Qué significa para usted el color blanco? ¿Cómo? La paz. No tan alto que va a tomar el techo. La paz. La paz. Eso. Ahí es lo que va. Muy bien. Se sienta. Venga por acá, mi querida Marguerite. Color verde. Vamos a ver qué dice la chica. ¿Qué es el color verde? Vamos a ver. Color verde. ¿Qué significa para usted el color rojo? La solidaridad. Pues es la solidaridad. Se sienta tranquila. Muy bien. Venga por aquí, mi querida Zalete. El color rojo. El color rojo en la que está ahí. Yo toco a usted. Y el color rojo significa entonces para usted. Pase por acá, mirad. No la cámara. Se hace al lado mío y me responde. ¿Qué significa para usted el color rojo? La sangre. La sangre dice para allá. Sí, también es rojo. Sí, papá. A veces el color rojo se torna rojo, ¿verdad? A veces se torna amarillo. Bueno, depende. Muy bien. Tranquilo. Esos son sus colores. Vamos entonces con nuestra siguiente concursante, que es mi amiga. Venga por acá. Karen. Bandera hombro. Se me está acelerando con la bandera acá. Muy bien. Ahí. Karen, le voy a prestar la barra para que se duerme. Tome. El otro día que será el único curso que sea en una licuadora. No es una lámpara. Muy bien. La pregunta suya viene del municipio de... Veamos. De el municipio de... Aratoca. Aratoca. Entonces. Fue la que no respondió mi amiga. Le quedan tres opciones. ¿Cuál de todas las opciones es? Le quedan 30 segundos ya. La C. La C. ¿Estás segura? Acuérdense que dijo la anterior. Rápido. Pensando rápido, por favor. Más unidades. Más unidades. C. D. B. Vamos a ver qué dice la B. D. No. Se sienta. Tranquila. No. Llévese la lámpara para que la siga iluminando. Vengan por acá, Fabián. Vamos a ver. Fabián, le quedan dos opciones. Dos opciones. ¿Cuál de las dos es? Le quedan 30 segundos ya. Todas las anteriores. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Cómo usted? ¿El tercer bien que más habla? ¿Todas las anteriores? Sí, señor. ¿Seguro? ¿100%? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, señores. Un aplauso fuerte. Vamos a ver quién sigue, amiga. Venga por acá. A ver, hay tres mujeres a ganarle al hombre ese. Ojo, no se deje tumbar. Cometico. Se está enredando con la bandera. Sí, mire. Agarra aquí. Eso, sí. La bandera. Vamos a ponerle morrada ahí. Queda bonita con un morro. Se va del campamento. Tenemos carpas atrás. Hay una carpa aquí. Porque eso es para motivar a la economía. No hay que cuidar de la mente para poderlo disfrutar desde luego. La pregunta suya viene del municipio de... Veamos. ¿De dónde? Del municipio de... Suaita. 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 Bonito, Suaita. Es hermoso. Veamos la nota. Esta pregunta que dice así. Aquí está. Municipio de Ato. El municipio de Ato fue fundado por... El municipio de Ato fue fundado por... La pregunta viene por cortesía de... ¿Cómo compensa su respaldo financiero? A. José A. Tiene 30 segundos, amigas, para que me respondas. Ya. B. Eduardo Sierra. ¿Está segura? Sí. Si usted lo conoció. ¿Por qué está tan segura? Porque yo lo leí. ¿Lo leí yo? ¿Cuándo? Sí. Ayer. Oiga, muy bien. Un aplauso fuerte. Eduardo Sierra. Recordamos su memoria. Muy bien este público maravilloso que hoy nos está acompañando aquí. A ver, continuemos, mi querida Zarek. Zarek. ¿Me contaron que usted era una poesía? ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué poesía se sabe? Yo una vez en un concurso de poesía hice un truco bien interesante. Yo no me sabía ninguna poesía, entonces declamé una canción. ¿Usted sabe declamar a los pollitos? No. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. A ver. Cuando tiene hambre, cuando tiene un frío. A ver. La gallina. Busca. La gallina. La gallina busca el país y el truco. Le da la comida y le da el restaurito. Esa es una poesía. Muy bien. La pregunta suya viene del municipio de... Veamos, ¿de dónde? Del municipio de... Confines. Confines. La pregunta dice así, atentos. ¿Cuál de las siguientes quebradas va a ir al municipio de Lado? De las siguientes quebradas que van a salir de ahí, ¿cuál va a salir? ¿Vale? La pregunta viene por lo que decía de... ¿Con un desarradio? El internet es una aplicación para el león. ¿Con un desarradio? Sí. ¿A? ¿Quebrada de la vega? ¿Vale? Quebrada de las ánimas. ¿C? Quebrada de la catabala. ¿D? Quebrada de las 5.000. Vamos a ver si está usted ubicada en su territorio. ¿Cuál de las 4 es? Tiene 30 segundos ya. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tiene 30 segundos? De la vega. ¿Quebrada cómo? De la vega. ¿Quebrada de la vega? ¿Está segura? Sí. ¿Segura? ¿Ha ido allá? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Puede cambiar? Sí. No cambia porque es quebrada de la vega. Un aplauso, jueves. Se sienta. Muy bien. Bueno, quiero saber, me están diciendo por acá que ya vamos a ir al corte, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta para hacer? ¿Podemos pasar a seguir el concursante? Sí. Venga por acá, mi amiga. Oye, ¿por qué dejó la bandera? ¿Y? ¿Ah? ¿Y la lámpara que la ilumina? Eso, venga por acá con todo. Y la apagó. Bueno, muy bien. La pregunta suya viene del municipio de... Comunicidad, en este municipio, la hace presencia. Y corresponde al municipio de... Villa de Lima. Villa de Lima, en el departamento de Poya. ¡Papá! Sí. Linda tierra. Sí. ¿Quién conoce Villa de Lima? No. Qué bonito Villa de Lima, hermosísimo. Bueno, muy bien. La pregunta dice así, atentos. Municipio de Hato. El municipio de Hato fue fundado en... Mírenme. Mírenme. ¿Se lo sabe? No diga todavía. Nada más le pregunté que si se lo sabe. ¿No va a hablar? Sí. Ah, yo casi quedo. Muy bien, la pregunta... El municipio de Hato fue fundado en... Viene por cortesía de... ¿Veamos? La Alianza Cooperativa Internacional. Ah, sí. Alianza Cooperativa Internacional. ¿Ah? Sí. Ah, sí. Muy bien, todavía no estás mirando. Tres de octubre de 1805. B. Tres de octubre de 1807. C. Veintitrés de abril de 1830. Y D. Veinticinco de abril de 1825. Tiene treinta segundos, ya. La D. ¿La D? ¿Qué dice la D. Veinticinco de abril de 1825. ¿Segura? Sí. ¿Cien por ciento? Sí, señor. ¿Segurísimo? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señores. Sí. ¿Aplausos fuertes? Muy bien, un aplauso para ella. Se sienta. Ágale. Bueno, está coordinado el PTN conmigo. Muy bien. Venga por acá. Bueno, usted cuando ya termine su colegio, ¿qué piensa estudiar, amigo Fabián? ¿Quiere estudiar medicina? ¿Quiere ser médico? Me duele aquí. Ya no, ya estoy arreglado. La pregunta que viene a continuación ha sido el marcador. Uno para Karen, dos para Fabián, dos para Marjorie y uno para Zanel. La pregunta suya viene por protesía. Viene del municipio de Huesa. Tierra panelera. La panelera, la manera que sabe. ¿Y qué puede uno hacer con manera? Agua panela. Chocolata. Agua panela. Agua panela. Y le he hecho la pastilla de chocolate. Y sale a chocolate dulce. Y también para tomar fría y caliente. Muy bien. La pregunta suya dice así. Atención. Leala. El municipio de Nato limita al Norte Coro. El municipio de Nato limita al Norte Coro. La pregunta viene por cortesía de... Aflatún. Muy bien. La pregunta tiene cuatro opciones. A. Veamos la primera opción de la pregunta. A. Charles O'Chara. Hasta acá se dice. Simacota. B. Palmarra. Vamos, Palmarra. ¿Lo que dice la palabra? C. Galán. D. Con fines. Tiene 30 segundos, amigo. Ya. Digo. C. Este me salió. Dizqueje. C. Galán. ¿Está seguro de tu? Sí, señor. ¿Seguro 100%? Sí, señor. Sí. ¿Usted ha ido a Galán? Sí, señor. Yo vine a las cuatro chiquitas. Hace poquito. Hace poquito. Bueno, muy bien. Vamos. Muy bien, amigo. Un aplauso. Oigan, hasta que el chato tiene una gran actitud, ¿no? Una gran actitud. Se sienta, caballero. Y va a ser médico. Siga bien, amiga, por acá. Está que se pelea en el primer puesto. Venga a ver usted cómo le queda la sigla. Claro, va para acá. Mire, va a ser para acá. Ojo con esa cámara. A ver, a ver, a ver. A ver, eso. Móntese a la sigla. ¿Qué tal se ve la china en la bicicleta? Que no me quiten la cabeza a mí, ¿no? A ver. A ver con esas cámaras. Ojo con esa cabeza en el resultado. Bien. Ahora, ¿cómo quedaría usted así? Muy bien. Un aplauso fuerte. Puede ser suya. Regrésenla sin puesto. Diego, otra pregunta. Y usted puede ser la ganadora. Regresen su puesto. Eso, muy bien. Ahí va. Mientras ella cuadra por ahí la sigla. Vámonos a la séptima pregunta, ¿verdad? Vamos a ver cómo va el marcador primero. Va 1, 3, 5, 6. 4, 7. Bueno. Entonces, vengan por acá a nuestro concursante. Mientras... Oiga, estaba mi amiga Karen arreglando las bicicletas. Muy bien, aquí está. Vámonos al siguiente corte de comerciales. Y volvemos en algún momento a nuestro programa concurso. ¿Quién quiere ser? Solidario. Ya regresamos. Somos el camino. Orientamos tu destino. Instituto Comuldecer. Aliado de tus sueños. ¿Ya tiene su tarjeta débito Comuldecer? ¿Qué espera para entrar a disfrutar de sus múltiples beneficios? Solicítela ya. Y disfrute de una amplia red de cajeros automáticos, puntos de atención y establecimiento de comercio a nivel nacional. Que gracias a su tarjeta débito Comuldecer, le hace más fácil el manejo de sus finanzas. Venga y crezca con comuldecer su respaldo financiero. Vigilada Súper Solidario. Inscrita a Fogacom. Y continuamos en ¿Quién quiere ser? Solicidadio. Aquí con nuestros compañeros del Instituto Integrado. De este bello municipio de Hado Santander. Nuestra querida amiga. Venimos, estaba conmigo justo cuando vimos una conversación. Se me sentó. Venga para acá. Bueno, vamos con la pregunta entonces que viene del municipio de... Veamos de dónde viene. No se sabe la cara con la bandera. Del municipio de... Barbosa. Barbosa Santander. La Puerta de Oro de Santander. ¿Vale? La pregunta dice así, atentos. ¿En honor a quién se celebran las ferias y fiestas del municipio de Hado? La pregunta viene por cortesía del Banco Cooperativo Concentral. El único banco cooperativo de Colombia. ¿Vale? Sector de la economía solidaria. Banco de segundo nivel. Veamos entonces. A. San Gabriel. No. B. San Pedro. C. San Roque. Sí. D. San Juan. ¿Y usted cómo se llamaba? Caio. San Caio. No, mentira. Solamente cuatro. A, B, C y D. Treinta segundos para responder. Ya. La C. C. ¿Segura? Sí. ¿Puede cambiar de aquí? No. ¿Puede cambiar si quiere? No. ¿Tiene todavía tiempo? ¿Está segura? Sí, señor. San. Roque. ¿San? San Roque. Sí, señores. Un aplauso fuerte. Casi la hago cambiar. Se sienta tranquila. Bueno, y continuamos aquí. La niña le cedió el puesto a la otra. Vamos a continuar con Salet. Salet, su pregunta viene desde el municipio de... San Gil. ¿San Gil? ¿Conoces San Gil? Sí. ¿Conoces San Gil? Sí. ¿Bonito? Sí. ¿Grande? Sí. ¿A dónde va San Gil cuando va? ¿A dónde llega? ¿A pasear a dónde? A la piscina. A la piscina. Muy bien. San Gil, capital de la provincia de Manistán. La pregunta dice así, atención. A ver. Uno de los principios del cooperativismo es... Uno de los principios del cooperativismo. Hay siete. Esta pregunta viene por cortesía de... Veamos. Oficina de... Ato. Con cortesía en Ato. Le envía la pregunta a Wilson Vera Castellanes. A. Participación democrática. B. Amistad. C. Libertad y orden. D. Honestidad. Tiene treinta segundos ya. Treinta segundos el tiempo empezó a correr. Treinta segundos el tiempo empezó a correr. La A. ¿A? ¿Segura? Sí. ¿Qué dice la A? Participación democrática. Hay que estar pilas, niños. Hay que estar pilas. ¿Listo? Muy bien. Oiga, se me despierta porque no, ¿cómo? La mujer. Sí. Ella porque sigue. Ah, sí. El puesto cambió. Ella le corresponde a su pregunta. La otra le respondió bien. Muy bien. Si ella le respondió bien, usted debe responder bien. Pagarle con la misma moneda. ¿No? Vamos a ver. La pregunta suya viene del municipio de... Socorro. Socorro. ¿Conoce Socorro? Sí. Capital de la provincia... Comunera. Comunera. Muy bien. Estamos bien ubicados. La pregunta dice así, atención. Vamos a ver. ¿Qué colores hacen parte de la bandera del cooperativismo? ¿Qué colores hacen parte de la bandera del cooperativismo? La pregunta viene por cortesía de... Veamos. De la Alianza Cooperativa Internacional. Quita rápido porque ahí salen los corollos. Ahí le soplamos. ¿Tiene A? Primera opción. ¿Naranja, verde y blanco? No. ¿B? ¿Blanco y verde? No. ¿C? ¿Rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y morado? Sí. ¿D? Azul, amarillo y rojo. Sí. ¿Les salió? Dijo azul, amarillo y rojo. ¿Qué es el rojo? Seguro. Tiene 30 segundos ya. Sí. ¿Qué dice la C? Rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y rojo. ¿Está segura? Sí. ¿Está segura? Sí. ¿Por qué? Porque... Ah, porque usted lo vio. Vamos a ver si está... ¡Muy bien! Un aplauso fuerte para mi amiga. ¡Muy bien! Muy bien. ¿No? ¿No? Un momentito. ¿Cómo es la cosa? Siguiente. Venga por acá. ¿Está segura, no? Amigo Fabián. La pregunta de Fabián viene del municipio de... Veamos... ¡Ato! ¡Ato! ¿Cómo se le dice a los nacidos de la noche? Ateneos. Ateneos. ¿Usted es ateño? Sí, señor. ¿A mucho honor? Sí, señor. Muy bien. ¿Médico, cierto? ¿Usted es médico? Yes. Ah, yes. ¿Y ligue? Yes, yes. Yes, yes. Muy bien. ¿Está aprendiendo? Interesante, ¿no? Vamos a ver, la pregunta suya viene del municipio de... ¡Ato! ¿Ato? ¡Ay! Y le enviaron preguntas de la to. Vamos a ver dónde viene. La cortesía de... ¿Qué institución? Instituto Comunidad San Marco, Fidelio y San Juanador. A ver. ¡A! Sitio turístico, ¿no? ¡A! Pozo del tambor. ¡B! Oiga, ¿cómo hacen los tambores? Eso, el pozo del tambor. La cueva de la perica. La C. Parque de la llenada. No. D. Catedral de Salta. Tiene 30 segundos, amigos. Ya. ¡B! ¡B! ¿Cómo se llama? Cuadra. ¿Dónde queda eso? Para ir viendo para el mirado. ¿Y de bonito o feco? ¡B bonito! Ah, ¿está seguro? Sí, señor. Muy seguro. Sí, señor. ¿100 por 7? ¡10! ¡10! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Vuelve para nuestro concurso! Ahora sigue nuestra amiga. ¡A! 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 La concursa por mí me saca a mí también! Bueno, muy bien. La pregunta suya viene del municipio de... ¡Virón! ¡Virón Santander! La bella villa. Los caballeros de San Juan de Virón. Vamos a ver la pregunta suya. Dice así. ¡Atención! ¿Cuál de estos animales aparece en la bandera del cooperativismo? Yo no sé. ¿Usted sabe? No me diga todavía. La pregunta viene por protesía de... ¿Avo? ¿De quién? Todos por un nuevo país. Ministerio de Cultura. Paz. Equidad. ¡Educación! Y educación. Muy bien. ¡A! ¡Palomas! ¿Cómo hacen las palomas? ¿Cómo hacen los surpiales? ¿Qué? ¿Cómo hacen los surpiales? Hay bastante. Muy fuerte. ¿C? ¿No le salen un poco? ¿Cómo hacen los cocodrilos? ¡B! ¿Ah? Así lo hacen. Ah, no, sí. Cuéntanos. ¿Qué? Y de... Venga, por acá. Las águilas. ¿Cómo hacen las águilas? Muchas águilas. La pregunta tiene cuatro opciones. Palomas, surpiales, cocodrilos y águilas. ¿Cuál de esos cuatro animales aparece en la bandera del cooperativismo? Tiene 30 segundos. ¡Ya! ¿Las palomas? ¿Segura? ¿Está segura? Sí, señor. ¿Piénsenlo bien? Sí. ¿Está segura? Sí. No, no, no. ¡Sí, señor! Palomas. ¡De boca en la mano las palomas! Amigas a él. Bandera roja. ¡Atención! ¡Atención! ¡Firme! ¡Firme! ¿Cómo se puede decir eso? ¡Saca el pecho! ¡Firme! 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 ¿De qué municipio? ¡Firme! ¡Firme! ¿Del municipio de... ¡Contratación! ¡Firme! ¡Firme Santander! ¡Firme Santander! la pregunta dice así adentro, me la lee usted por favor geográficamente el municipio del Ato está ubicado en geográficamente el municipio del Ato está ubicado en la pregunta viene por protecía de, veamos organizaciones solidarias de la República de Colombia adscrita al Ministerio del Trabajo A Cerranía de la Macarena B Cerranía de San Jerónimo San Jerónimo ¿Qué va a decir de Ena? Jerónimo, no C, Cerranía de los Garigui y de Cerranía de Ayabelle yo no sé, ¿usted sabe? sí no me diga todavía, tiene 30 segundos para que responda ya sí ¿cuánto? Cerranía de los Garigui ¿sí? sí ¿cómo no? ¿estás segura? sí ¿100%? sí ¿cerranía de qué? con Garigui muy bien, un aplauso fuerte veña reserva natural que se apoya en este presupuesto y otros municipios más pero esos siete totales si no me dejan mentir sí, esta chiva, Betuña bueno, todo eso por aquí es bellísimo animales maravillosos y una exuberante vegetación seguimos ¿quién continúa? venga por acá cuidado, se pega con esa bandera la pregunta oiga, se le quedó la lámpara pero por Dios suba la lámpara para que se la vea bueno la pregunta suya viene del municipio de veamos señoras y señores ¿de qué municipio? Galán Galán ¿qué pasó en Galán? ¿nació? ¿qué nació en Galán? ¿dónde? ¿quién? con Muldesa con Muldesa nació en Galán un aplauso para Galán por favor muy bien con Muldesa nació allí hace más o menos 54 años la pregunta suya de Galán dice lo siguiente atención a ver los colores de la bandera del municipio de Lato son ¿se la sabe? no lo diga le pregunté si se la sabe sí bueno la pregunta dice así los colores de la bandera del municipio de Lato son ministerio de cultura envía la pregunta y tiene cuatro opciones A rojo, morado y azul B amarillo, azul, blanco y verde C blanco, amarillo y azul y D amarillo y rojo B tiene 30 segundos para responder ya B ¿cuál? B ¿segura? sí ¿muy segura? sí ¿puede cambiar? no muy bien B amarillo azul, blanco y verde muy bien se sienta sigue mi amigo para la chine este hombre va a ser médico estudiante de tercer grado es el menor grado ¿no? los que están empezando ¿no? ¿y qué tal usted para el fútbol? bien ¿bueno? sí ¿cómo se mete un gol? sí no, pero va a ganar primero enganchando los primeros ¿pumero qué? enganchando ¿cómo lo enganchando? ¿con un gancho? no, pues sí ¿y luego? cambiar el lugar y no le pego ¿gol? sí bueno muy bien vamos con la pregunta con mi amigo Fabián viene del municipio de a ver, a ver, a ver ¿de dónde? para acá Mucaramanga la capital del departamento de San Juan San Juan allá vive el tío César saludos para tío César allá al tío César saludos para tío César muy bien muy bien entonces la pregunta dice así atento atento ¿es un municipio de Boyacá donde está comunista? ¡ay! miren ¡ay! yo no sé ¿es pensado? vamos a ver si es verdad la pregunta viene por propensía de veamos Banco Cooperativo Concentral A Sogamoso B Duitana C Belén y D Morimirá tiene treinta segundos ya ¿cuál? D D D D D D D D Vamos a ver D D D Muy bien un aplauso fuerte muy bien oiga choque esa mano ve cómo va el marcador por favor ellos quieren ver el marcador vamos a ver cómo va mientras va corriendo ahí nuestro amigo cómo corre uy pasa ahí va corriendo lo ven tres para Karen cinco para Fabián cuatro para Mario y tres para mi querida Sara muy bien tres ocho doce van quince preguntas faltan seis preguntas son de fíjole vamos al siguiente corte después ¿quién sigue? venga por acá venga por acá usted va a ser como hace el presentador dice vamos al siguiente corte de conversiones y ya empezamos ¿sí? bueno tome el micrófono a lo que me darán esto para yo poner el micrófono usted la presentadora tome vamos al corte de comerciales y ya regresamos vamos al corte de comerciales y ya regresamos ya tiene su tarjeta débito comuldesa ¿qué espera para entrar a disfrutar de sus múltiples beneficios? solicítela ya y disfrute de una amplia red de cajeros automáticos puntos de atención y establecimiento de comercio a nivel nacional que gracias a su tarjeta débito comuldesa le hace más fácil el manejo de sus finanzas venga y crezca con congulpesa su respaldo financiero vigilada super solidaria inscrita y continuamos ¿en qué crecer? ¡soy! muy bien se regulaba concurso en el municipio de Lato departamento de Santander provincia ¿cómo es que se llama su provincia? a mí se me olvidó instituto técnico agropecuario CDB CDB ¿usted se ha mirado? quinto muy bien vamos bien la pregunta ¿cuántos puntos es que lleva? cuatro ahí puede ganarle ojo respire profundo exhale preparado la pregunta suya viene del municipio de vamos a ver donde comuldesa chalala chalala la pregunta dice así atento los colores institucionales de comuldesa son la pregunta viene por cortesía de veamos banco cooperativo con central A verde azul y rojo B blanco verde y naranja C amarillo azul y rojo D blanco y naranja tiene 30 segundos piensenlo bien esperen con el tipo ya B B D segura señor segura señor vamos a ver si es la B segura sí vamos a ver sí señores B de blanco y naranja comienzan esto se pone bueno esto se pone bueno venga por acá mi amiga ya ella se vivió la cifra ahora que pase todavía no vamos a ver cómo le queda la cifra porque entre ustedes dos parece que está la cosa final exhalen preparada sí ojo se puede ir a la también porque si se pasa ellos no responden la pregunta viene del municipio de Simacota 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 ahí están los Camacotas ¿no? si miras si vieron la historia apunta a eso Simacota la pregunta dice así atención ¿a qué provincia pertenece el municipio de Lato? los milagreanos facilita no digan nada el público por favor ¿a qué provincia pertenece el municipio de Lato? A viene por cortesía de la fundación comunesa A Juanita B Comunera C García Romina D Soto tiene 30 segundos ya B B ¿segura? si ¿sí? si mírame ¿segura? si se le va a encargar el segundo vamos a ver qué dice correcto un aplauso fuerte para ella que se sienta allí la pregunta viene del municipio de ¿dónde? Chima 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 Santander que bonito pues la pregunta dice así atención ¿en qué país nació la primera cooperativa del mundo? ¿en Barranca? no todavía no digan nada tranquilos ¿en qué país? Barranca no es un país que se paría perfecto la pregunta viene por cortesía D veamos D la red cooperativa de visiones comunitarias del sur de Santa Fe A Inglaterra ¿cómo hablan en Inglaterra? Inglés Inglés muy bien estamos ubicados B España C Colombia Colombia ¿de dónde nació? en Michoacó no ¿en qué país? Colombia y la de Estados Unidos ¿cómo se dice Inglés en Estados Unidos? United States of America tiene 30 segundos amiga para responder ya el tiempo empieza a correr ya sí ¿sé? sí ¿allí nació la primera cooperativa del mundo? rápido 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 sí ¿sé? ¿sé? sí señor no ¿sé? no yo le dije pero como no me creyó se sienta venga mi amigo por acá oye ¿cómo le queda a usted la cita? montese a ver yo no lo he visto como la otra parte ya usted ya usted se va ganando bueno de factura ya está no basta pero ya está vamos a ver ¿cómo le queda a la cita? no se vaya muy lejos porque se me sale el plan a penitas ¿sí? sí ¿le gusta? sí mucho ¿el color? demasiado ¿eh? mi corazón ¿es un color favorito? sí regrese la cita o déjela ahí 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 acosta mentira yo creo que la ponga ahí así porque vosotros se nos tropiezan esta es la bicicleta que como les vamos a llegar 40 bicicletas durante toda la grabación que vamos a hacer en esta temporada 2016 que van a estar viendo ustedes en casa un esfuerzo que hace comunes para aprender jugando ¿qué les parece? mi amigo Fabián tranquilo no se preocupen déjela ahí tranquilo recosta muy bien oiga listo ahora regresa el pedal eso muy bien continuamos entonces de aquel lado tu bandera la pregunta viene del municipio de vamos a ver de qué municipio de Chima de Chima ¿cuál de esos países tiene 30 segundos? España ¿estás seguro? no entonces ¿de cuál país? rápido ¿de dónde? Estados Unidos ¿de dónde? Estados Unidos ¿estás seguro? sí señor ¿estás seguro? no ¿le queda poco tiempo de Chima rápido? Inglaterra 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 ¿ah? Inglaterra puntaje 3 6 5 4 pilas el ganador de este concurso es Fabián ¿quién? Fabián Fabián ¿cuántos puntos sacó Fabián? 6 Usted mi querida mi querida y Karen 3 señoras y señores nuestro ganador del día de hoy es Fabián regrese a su silla porque le quiero hacer las siguientes observaciones por favor profesor de la salida otra vez si vuelve por acá para que entreguemos los premios un aplauso fuerte para los concursantes del día de hoy Instituto Técnica de los Objetuarios CDB del Instituto de Atos Santander mientras damos tiempo a que nuestra docente venga si menos mal usted está a la altura mía para que lo claramente nos salga profesora qué alegría estar hoy aquí definitivamente estos chicos muy buenos concursantes y eso denota pues el trabajo y la atención que tiene Comunteza con ustedes excelente agradecerle a Comunteza por esta integración y el conocimiento de nuestro municipio porque el concurso fue sobre el conocimiento del municipio de Atos Santander muy bien sí señores estábamos hablando del Ato y también incluimos algunas preguntas de cooperativo porque el asunto es aprender saber de dónde viene Comunteza y por qué estamos acá en esta tierra tan hermosa de la cual deben sentirse orgullosos todos un aplauso para Atos por favor muy bien bueno les tocó una parte más chévere entregar los regalos bueno entonces vamos a empezar el hermano primero las damas vamos a empezar por Sarek por favor me entrega la bandera viene por acá ese plano bien abierto muy bien la bandera la depositamos allá y un aplauso fuerte para Sarek que se lleva su kid escolar gracias felicitaciones a su puesto otra vez bien mi amiga Mario me entrega su bandera me entrega el maletín de decoración ese es otro kid escolar para Mario y un aplauso fuerte para Mario y gracias siguen nuestra concursante a quien entregamos otro kid escolar un aplauso bien fuerte para ella también que se vea en cámara si se está viendo se encontremos en el momento de la entrega muy bien se sienta ay la balena y la lápana también oiga si se va a llevar la decoración bueno a la pagamos un niño me preguntó en Chima que si es una licuadora yo le dije no es una licuadora muy bien vamos a ver señoras y señores despedimos con un fuerte aplauso nuestro programa el día de hoy por nuestro ganador Fabián especialmente para este triunfador entregamos la bicicleta oiga usted tenía bicicleta y ahora que va a ser con dos una para ah para ti y placa bueno muy bien de esta manera nos despedimos gracias a ustedes por estar con nosotros y los despedimos nuevamente ¿en quién quiere ser? Fabiario gracias Instituto Técnico Agropecuario CDB de Ando Santander por estar acompañándonos y a ustedes amables televidentes por estar en casa viendo nuestra producción hasta una próxima oportunidad chao 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 y a ustedes chau y a ustedes ¡Gracias!